Este tema, no le va a gustar al Diablo Núñez, yo lo conozco. Oye, ahí celebró, ¿no? Ahí está celebrando, mira la mano. Espérame, 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 espérame. El sacrificio que hace el aficionado es para ir a un espectáculo muy bueno. Pero ¿qué tiene que ver con esto del tráfico? Te la bañaste con lo del tráfico. No, a ver, parón. O sea, si ellos, si ellos... Diablo, si ellos... Si ellos van del tráfico y no llegan y no llegan, pueden jugar. Pero lo menos que necesita la gente es que su figura meta un gol y festeje con la gente. No festejó. Hoy, ¿tú crees que la gente no disfrutó el partido, los cinco goles, nomás porque Gignac no lo celebró? Ya hay permeado el comentario de los directivos de que ya no es tan indispensable en el equipo de Tigres como muchos o en otros años sí lo era. O sea, no es con la gente. El acto de ayer no es con el público, no es molestia por los abuchados. Ya de los directivos ya viene... Yo escuché a un directivo decirlo, ¿eh? O sea, a mí me tocó. No estoy diciendo que me platicaron, que me lo dijo un mesero, que me lo dijo un bar. No, yo lo escuché. ¿Del directivo? ¿Qué dijeron? Pues, pues ya. El tiempo tal vez ya está cobrando factura. Y eso le llega al futbolista Diablo Núñez. Cuando a un ídolo, un futbolista en activo, le llega el mensaje del directivo por otras personas, cala. Ah, no, yo creo que sí, por supuesto, cualquiera. Pero, bueno, yo me voy al partido de ayer y tú lo ves jugar, lo ves. Contra el Motagua. ¿Y cómo corrió? Contra el Motagua. Pero, pues chifra. ¿Cómo corrió? Sí, balón, ¿cómo corrió? Déjate, olvídate con el balón. Tú metes dos goles y te meto a jugar ayer contra el Motagua. No, no. Así como estás. No, no, no. Ninguna tembona, Aldo Rodríguez. O sea, meto dos goles. Aldo, ahorita juega más que yo. Así que a mí no me metas ahí en el... Sí, no, no, no. A ver, Aldo. Ahora, mira, yo, mira, conociendo a Guiñac, cuando él se sienta mal, mal, porque él ahorita no se siente mal, y yo lo veo correr, evidentemente que no marque goles, ¿sí? Pero lo veo físicamente yo todavía. Y cuando él no vea que está en condiciones, yo estoy seguro que él, mira, no va a tener problema en platicar. Con los directivos, ni con el técnico en decirle, perfecto, no hay problema, si yo no estoy rindiendo o físicamente me siento mal, a mí sáqueme. Yo estoy seguro, conociéndolo como es él. O sea, ¿tú crees que él le diga ya llegó el momento? Yo creo que él en su momento lo va a aceptar. Mira, si así fuera, Diablo, Carlos Aldo, cae el gol o los goles, y el festejo sería no quedándose callado, no enmudeciendo, no haciendo. Sería un mensaje directo a los que opinan, así como a ti te llegó la información. Va dedicado el festejo, y lo festejo más fuerte, pero de alguna manera me manifiesto en que va dirigido hacia alguien. El silencio de Gignac es raro, yo tampoco estoy de acuerdo, yo estoy contigo, no estoy de acuerdo que no se leen. Señor, a ver, están contadas las horas de su retiro. Y yo lo dije un día, y yo voy a seguir en esta mesa, viéndolo cuando se retire. Pausa y volvemos.